La Coordinación de la Modalidad de Educación Artística del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. En el año 1812, el primer triunvirato envió a Manuel Belgrano a una pequeña población llamada Villa del Rosario, actual ciudad de Rosario, para que instalara dos baterías de cañones sobre el río Paraná. El objetivo era evitar las incursiones realistas que asediaban la zona desde Montevideo. Una vez en el lugar, Belgrano proclamó la necesidad de contar con una escarapela que distinguiera a las tropas revolucionarias de las del otro bando, que se identificaba con el color rojo. El triunvirato aceptó la sugerencia y el 18 de febrero decretó que todas las tropas de las provincias unidas del río de la Plata usaran una escarapela de colores blanco y azul celeste. Pero luego de la oficialización de la escarapela, Belgrano dio un paso más y escribió de puño y letra al triunvirato. Siendo preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Siendo preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, el triunvirato y el triunvirato. Siendo preciso enarbolar una bandera y no teniéndola, el triunvirato y el triunvirato y el triunvirato. Luna de la fe, tiene plumas coloradas amarillas. Muy buenas, buenas. Aquí estamos con Vuelo de Patria. Los saluda Roberto Romani con la asistencia, coordinación y dirección general del querido Hugo Mena. Bueno, este Vuelo de Patria, que ustedes saben, tiene que ver con una iniciativa maravillosa que llevan adelante Sofía Velázquez y Alejandro Sánchez de la Coordinación de Educación Artística de nuestro Consejo General de Educación. Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Bueno, se imaginarán que ya nos estamos preparando para las fiestas patrias. Siempre hay que prepararse, chicos, para la fiesta patria. Para el 25 de mayo, para el 9 de julio, para todos aquellos acontecimientos que involucran la vida de nuestra escuela, de nuestra provincia, de nuestra patria. Y el 25 de mayo es muy especial, muy especial. Ustedes saben que ese 25 de mayo de 1810 fue como el final de toda una serie de semanas donde hubo encuentros, donde hubo reuniones. Imagínense que se estaba fundando un país y empezábamos a ser libres, dábamos los primeros pasos para la libertad. Por eso es tan importante lo que ocurrió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Bueno, ¿y saben una cosa? Hubo un entrerriano nacido en Gualeguay llamado Cassiano Calderón que estuvo ese día junto al Cabildo. Así que hoy les vamos a contar algunas cosas lindas de Cassiano Calderón. Por ejemplo, que nació en Gualeguay el 13 de agosto de 1784 y murió el 2 de diciembre del año 1865. Bueno, Cassiano Calderón había estudiado en el Colegio San Carlos en Buenos Aires, integró el regimiento Úsares de Poirredón y por supuesto que participó defendiendo a Buenos Aires en las invasiones inglesas. Después, cuando regresó a Entre Ríos fue diputado por Gualeguay, presidió la sala de representantes y redactó el Estatuto Provisorio Constitucional. Además, Cassiano Calderón, ustedes saben chicos que todas las provincias como el país tienen un escudo. Bueno, Cassiano Calderón fue el creador del escudo de Entre Ríos y además fue ministro de Hacienda del gobernador Juan León Sola y también colaborador del gobernador Pascual Echagüe y también con Urquiza. Cuando Urquiza fue presidente de la confederación, se acuerdan que estuvimos hablando días pasados que Urquiza fue el primer presidente constitucional de todos los argentinos. Bueno, y él lo designó en 1854 a Cassiano Calderón escribano mayor de gobierno. Así que fue el primer escribano mayor de gobierno del país organizado. Fue escribano mayor hasta el año 1861, en que la capital deja de funcionar en Paraná y es trasladada a Buenos Aires como el día de hoy. ¿Y por qué decíamos que era importante? Cassiano Calderón hizo muchas cosas, pero fue testigo de lo que pasó el 25 de mayo de 1810. En 1826 votó en contra de las medidas de carácter unitario en el Congreso Nacional y participó además de la campaña libertadora a la Banda Oriental junto a Hilarión de la Quintana. Bueno, pero él escribió cosas muy lindas de lo que él pudo ver y de lo que pudo sentir. El 25 de mayo de 1810 describió el fervor popular que había y fundamentalmente a las conclusiones que llegaron aquellos visionarios que nos dieron la patria y que formaron la primera junta de gobierno patrio. Cassiano Calderón. Bueno, musicalmente vamos a comenzar con Seibo de la Ternura, que compusimos junto a Ricardo Fiorotto hace muchos años. Y con Hugo Mena y con Marcos Pereira coincidíamos que era muy lindo tener en este trabajo a uno de los grandes cantores de todos los tiempos que tuvo la provincia, como es el victoriense Octavio Ozuna. Hasta hace poco estuvo con nosotros cantando y transmitiendo todo ese amor por nuestra patria y por nuestra provincia. Un homenaje a Octavio Ozuna que aquí está cantando Seibo de la Ternura. Cuando enciende su canto isleño la alegría del montaraz, en el alma de mi provincia amanece la libertad, con los sueños de mis hermanos rumbo al cielo del litoral. Viaja el poncho del ausente que da su alma fraternal, con la estrella que bendice las cuchillas y el palmar. Descubro en el horizonte entre tus ojos y el sol, el seibo de la ternura, el septiembre del amor, costera de mi esperanza, alegría del canto. Comarca de luces y lento vivir que embriagas mi pecho de hermano sentir, construyo la dicha en tu vientre rural, mientras la calandria de tu despertar añora la gloria de un viejo cantar, la fibra zareña del grito ancestral. En las noches de serenata, las guitarras de enamorar, con el remo de las cordonas me acercan al Guanajuay, para el tiempo en que la comarca peregrina en su patrona. Sale afuera, jubilosa, mi corriente espiritual, solidario para el mundo y sencillo a la verdad. Descubro en el horizonte entre tus ojos y el sol, el seibo de la ternura, el septiembre del amor, costera de mi esperanza, alegría del canto. Es un mar, lo que vuela, con la alegría, con la sal. Sí, amigos, sí, chicos, sí, docentes entrerrianos, hermanos de patria y de cielo, este vuelo de patria, con evocaciones de aquel 25 de mayo de 1810, de todo lo que pasó en esa semana de mayo, de todos los preparativos, pero no solamente tenemos que recordar a aquellos hombres que nos dieron la patria, tenemos que tratar de imitarlos, chicos, todos los días, y ustedes estudiando y preparándose cada día, para hacer su aporte, para engrandecer este país, esta provincia y cada una de las localidades donde viven. En las grandes ciudades, los pequeños pueblos, en las islas, en el campo, siempre hay un docente transmitiéndole estos valores a nuestros gurises. Y si ustedes tienen que aprender, lo mejor está por venir. Así que recordamos la historia, le agradecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, todo lo que hicieron, pero nos comprometemos para ser todos los días un poquito mejores. Cuando nosotros hablamos de la patria, pensamos en aquellos primeros poetas que hubo en el río de la plata y que cantaron las albricias del país naciente. Algunos dejaron algunos versos en 1810, otros cuando fuimos independientes, a partir de 1815, con el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay y el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. Y había así, había un poeta rioplatense, Bartolomé Hidalgo se llamaba, había nacido en Montevideo, y anduvo por aquí, anduvo por Entre Ríos, con Artigas, y él observaba cómo se portaba la gente en estos acontecimientos, cuál era el sentir de la patria naciente. Y escribió Bartolomé Hidalgo aquellos importantes, famosos cielitos de la independencia que decían, cielito, cielo, cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. Cielito, cielo, cantemos, cielo del americano, que el cielo hermoso del sur es cielo más estrellado. El cielito de la patria hemos de cantar paisanos porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Esto lo escribió hace más de 200 años Bartolomé Hidalgo, y nosotros lo transmitimos para llenar de fervor y para llenar de celeste y blanco el aula, nuestra casa, y fundamentalmente nuestro corazón. Bueno, vamos a ir al encuentro de una obra muy linda, Paladín Entrerriano, que compusimos hace muchos años con el doctor Leóncio Giannelo, que ocupó muchos cargos en la provincia, como así también en Santa Fe, y escribió un libro muy lindo dedicado a Delfín, a la compañera de Pancho Ramírez. De ese libro, yo seleccioné un poema, lo consulté con él y le pusimos música hace más de 40 años ya. Bueno, aquí lo interpreta Claudio Robaglio, Paladín Entrerriano, un homenaje a Pancho Ramírez. Ahí va. Clavan en el aire sus voos los clarines con una vibrante flecha musical, Francisco Ramírez con sus paladines al suelo nativo regresa triunfal. Francisco Ramírez con sus paladines al suelo nativo regresa triunfal. El rosa le enciende rojos terciopelos, tienen las muchachas un raro mirar, y se hace suspiro camino hacia el cielo, el beso callado que ha muerto sin dar. Francisco Ramírez la novia te espera, Francisco Ramírez la novia te espera, ya en la tierra nuestra florece el azar. Francisco Ramírez es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar. Francisco Ramírez es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar. Quienes heredamos su moarra, cargada de gloria y libertad terruñera, vivimos aguardando a los duendes de Pancho, quizás regresen con las auroras de los nuevos tiempos, entonces estaremos de pie entre rianos para mantener con orgullo su federal estrella en el cielo argentino de nuestra bandera. Va con sus dragones como una esperanza del solar nativo que le dio su aliento, y la tarde toda se llena de lanzas, y un grito de guerra se nasta en el viento. Va con sus dragones el bravo entre riano, augurio de estatua sobre su corcel, un lirio de acero florece en sus manos, lirio que el combate convierte en clavel. Un lirio de acero florece en sus manos, lirio que el combate convierte en clavel. Francisco Ramírez, la novia te espera, ya en la tierra nuestra florece el azar. Francisco Ramírez, es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar. Francisco Ramírez, es la primavera, el cielo y la tierra se van a casar. Vuelo de patria está llegando a su fin, pero prometemos más vuelos para la próxima semana. Les agradece esta atención, Roberto Románico, la coordinación y dirección del querido Hugo Mena. Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Otro vuelo de patria la próxima semana. Hasta entonces y muchas gracias. 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 か California. Gracias. ンディ assistirán del Cisneros. Miércoles 23 de Mayo. A la mañana se contaron los votos. El resultado fue que el virrey Cisneros debía dejar el mando. El cabildo era ahora quien tenía el poder, pero había mayoría de españoles y se decidió formar una junta presidida por Cisneros. Los criollos insistieron en que Cisneros se tenía que ir. JUEVES 24 DE MAYO El cabildo había formado una junta cuyo presidente era Cisneros. Esto molestó muchísimo al pueblo, que esperaba otra respuesta. Lo de Cisneros, como presidente de una junta, era igual que tenerlo como virrey. Cuando era ya de noche, unos criollos fueron hasta la casa de Cisneros y le exigieron que se fuera. Fueron convocados nuevamente todos los cabildantes para la mañana siguiente. VIERNES 25 DE MAYO Los miembros del cabildo volvieron a discutir la forma de gobierno. Afuera, el pueblo quería saber de qué se trataba. Había mucha tensión y nerviosismo. Cisneros renunció y se formó la primera junta de gobierno patrio. Ella estaba constituida por los criollos. Cornelio Saavedra como presidente. Doctor Manuel Alberti, coronel Miguel de Ascuénaga. Doctor Manuel Belgrano, doctor Juan José Castelli, Domingo Mateu, Juan Larrea como vocales. Doctor Juan José Paso y doctor Mariano Moreno como secretarios. Desde este día comenzaba una nueva historia para ellos. Porque por primera vez sintieron que podrían decidir cómo gobernar estas tierras. Y aquí termina la historia de nuestra revolución. Tuvo misterio y acción, tuvo lucha y euforia. Todo comenzó en Europa con el loco Napoleón. Cuando llegó la noticia se supo que España cayó. Iba creciendo el rumor por las calles y hablaba. Mientras el virrey lloraba un tiempo nuevo comenzó. Y se reunieron en secreto aquellos hombres que querían algo mejor. Y le exigieron al virrey que en el cabildo el pueblo tome su decisión. Cabildo abierto lo cierto es que el pueblo luchó y votó. Desde temprano en paciente la gente esperaba. Y el redoblante anunciaba al final la destitución. Y así formaron una junta de gobierno en mi reinato se terminó. Y defendieron las ideas de Moreno, de justicia y liberación. Y renació entre los pueblos de América la ilusión. Por un futuro mejor en las calles cantaban. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Todo el pueblo festejaba, viva la revolución. Este 25 de mayo elegimos recordar a María Remedios del Valle. Una mujer revolucionaria y afro-argentina. Mejor conocida como la madre de la patria o la capitana. En 1810 formó parte de la primera expedición militar hacia el Alto Perú. Bajo el mando del general Belgrano, participó de las victorias de Tucumán en 1812 y de Salta en 1813. Ese mismo año luchó en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, donde fue herida de bala y tomada prisionera. Luego de escapar, Belgrano le otorga el rango de capitana. Y en 1826 recibe un reconocimiento por sus servicios prestados a la patria. Gracias a patriotas, hombres y mujeres como Remedios, hoy decimos ¡Feliz Día de la Patria! Hay quienes huyen de la derrota. Hay quienes corren hacia el éxito de barro. Y hay quienes se quedan a las merlas heridas, María Remedios. Victorias que no quiebran bayonetas, esperanzas que no ciegan los fusiles. Hay horizontes que no se resignan ni aunque vengan degollando, negra. La libertad no es para cualquiera. Hay que agarrarla fuerte de las crinas y aguantar el cimbronazo. La libertad no es para los débiles, negra. Hay que tener estómago para ser libre en este día. Hay que tener corazón para ver el futuro entre tantos muertos. Hay un rey que no se resigna allá lejos, negra. Pero es tanto sudo el amor que arde. Es tan fiero si se aferra al horizonte. ¿Qué saben los gringos del que no tienen nada? Nada de nada, ni alguito que perder siquiera. Ni hombre, ni hijos, ni nada. Todo deshilachado por el trueno del cañón. Si no hay nada por perder, ya no hay miedo, negra. Ya no hay cómo retroceder. Y después de tanto y tanto sufrir, de tanto látigo en la espalda, tanta herida de bala y bayoneta, solo queda mendigar. Mendigar el reconocimiento que nos llega, negra, aunque en la piel se delate el compromiso. Después de tanto llorar vilcapugios, después de tanto morir a yohumas, hay que seguir penándonos más, negra. Y que la injusticia desoje las margaritas del desprecio. ¿Cuánto puede costar la libertad? Malaya con el precio que es tan alto. Malaya con la utopía tan irrenunciable. Ten hombro, madre negra, generala de las llagas, coronela de la ternura y el fuego. Ya no hay honores para los valientes, negra. Hay que conformarse con la nada. Nada, nadita y nada, para el que lo ha dado todo. Pero en cada horror hay una hendija, una esperanza, una alegría. Pero en cada noche, la mañana va renaciendo resucitada. Miren. 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 de pintar de color la eternidad madre de remedios patria y un sueño ríe negra ríe que has vencido que seamos libres has conseguido baila tu canto de enamorado porque este pueblo ya no es esclavo miro y va saliendo el sol me flamea el corazón celeste y blanco soy ya es momento de pintar de color la eternidad madre de remedios patria y un sueño desde Paraná entre ríos república argentina transmite radio arte la radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del consejo general de educación de la provincia de entre ríos ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir ni el niño quedó mal viento ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir radio arte radio arte radio arte ni la pobreza ni las dificultades te pueden impedir que con esfuerzo tus metas puedas conseguir radio arte el siguiente material fue producido por la coordinación de la modalidad de educación artística soy Anabella Giovenal Amoroto y esto es el rincón de la danza el siguiente texto que vamos a leer es una selección de párrafos escritos para un documento sobre la danza en la escuela primaria que amplían su jornada escolar fue realizado junto a María Elena Vásquez con aportes de Jimena Rusián Diana Solari y Malena Salzman la danza es una de las manifestaciones culturales más antiguas sabemos basándonos en testimonios que ha estado presente de alguna manera en distintas épocas y culturas del mundo ha sido y sigue siendo un valioso modo de expresión tanto social como individual un modo de crear cosmovisiones esta disciplina es plausible de tornarse objeto de estudio para posibilitar conocer la riqueza singular de las culturas sus historias sus costumbres saberes e intereses la danza crea vínculos convoca permitiendo a la comunidad manifestarse espontáneamente mediante expresiones relacionadas a lo sagrado y o profano a la idea de lo trascendente y cotidiano encontramos sus expresiones en festividades celebraciones carnavales bailables quermeses danzas urbanas milongas peñas folclóricas y tantas otras realizaciones por esto nos referimos a ella como una práctica polifórmica y polivalente en continua interacción de carácter dinámico entre generaciones y diversas culturas y hablando de este carácter que tiene la danza de ser polifórmica polivalente y en interacción con distintas generaciones y diversas culturas me pregunto ¿qué danzas se bailaban allá por 1810? nuestros tatara tatarabuelos ¿qué bailaban? ¿qué se bailaba? Jimena ¿nos podés contar algo sobre las danzas de 1810? Hola Ana ¿cómo estás? Hola audiencia yo soy Jimena Roussian y bueno ahora vamos a hablar un poquito sobre estos ritmos que se bailaron allá por 1810 la historia en general está situada en una época y en un ambiente que no podemos dejar de tener en cuenta y a la hora de pensar estas danzas tenemos que pensar en este lugar físico en ese momento histórico para poder representar cualquiera de las danzas tradicionales argentinas cuando hablamos de época sabemos que fueron primeros años del siglo XIX en donde se vivía como en el siglo XIX por ende con una moda al estilo 1800 y cuando digo moda hago referencia a todo aquello que estaba de moda en esa época como ahora lo es el jean o el uso del celular o bailar pop y reggaetón y cuando hablamos de ambiente también es como ahora solo que salvando un poquito las distancias el salón y el campo el caballero aristocrático o el estanciero o el peón la dama o la campesina o la negra esclava todo aquello que hacía referencia a una clase social de acuerdo a su condición económica pero un poco más marcada que ahora y por supuesto con las danzas pasó lo mismo fueron bailes en un tiempo y en un lugar determinado que no está ajeno a todo lo que nombramos anteriormente hay danzas que se bailaron en los salones danzas que se bailaron en la campaña danzas que se bailaron por los negros y danzas que se bailaron tanto en salones como en la campaña adquiriendo características específicas de cada ambiente una característica muy importante es la forma de vestirse que se usó en cada uno de estos ambientes los maestros de danza de la sociedad aristocrática enseñaban las coreografías de las danzas llegadas del viejo mundo como lo son el minué y el vals para que todos pudieran bailarlas en las tertulias en ciertos casos como lo fue el cielito e inclusive el minué y el vals pero después de 1830 recreaban y adaptaban la música dando lugar a nuevas danzas de estilo nacional el pueblo grupo de menores recursos económicos copiaba e intentaba asemejarse a estas clases más altas imitando de manera espontánea estas danzas readaptándolas popularizándose también en este ambiente por otro lado el negro que fue traído de África con la condición de esclavo también aportó esta historia de las danzas dejándonos un legado rítmico coreográfico muy arraigado en nuestras danzas entonces podemos decir que las danzas que se bailaban en 1810 fueron cilito gato pericón antiguo malambo y candombe cada uno de ellos con un atuendo característico que está íntimamente ligado a la época y al ambiente del cual estamos hablando es un error situar una chacarera en 1810 porque la chacarera se empezó a bailar en 1850 los lunares para los negros ya que estas telas entraron a fines de siglo y el miriñaque para las damas que se empezó a usar luego de 1860 es por esto que es tan importante conocer la historia y saber recrearla lo más auténtica posible porque nos da una mirada más certera de cómo fue la vida en épocas del nacimiento de nuestra patria bueno espero haber aclarado y salvado algunas dudas sobre este tema los esperamos nuevamente en el rincón de la danza y que viva la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!